¡Suscríbete! 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 Pues...pásale esto a tu hermano porque... tiene futuro, ¿eh? ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡O sea, la clave está cuando ha parado y no ha dicho del todo y luego ha seguido! ¡O sea, ahí está la clave de todo! Y cuando ha entrado el beat, ¿cómo se nota? O sea, quiero ir toda vez que va a entrar el beat Pero vale, me valoro El drrrrra Ese es muy bueno Hostia, es muy bueno, te lo digo fuera coña Te lo digo fuera coña, está muy bien Está muy bien, tu hermano Lo vale, lo vale verga, tío Joder, qué guay Fuera coña, tú Es que estoy viendo, tío, que estoy viendo Qué alegría, joder, loco Qué de futuro, eh ¿Qué es esto? Normal que te hagas views, tío, normal que te hagas views Olé Pero es que Es que es como una especie de guitarra El alambre de la guitarra El beat Es como Y es O sea, eso se me entra a la cabeza, tío Y es un peligro Y además cuando entran Cada vez que entran es muy bueno Y partimos los toques como lo hace Drake O sea, muy buena, tío Puedes tirar la traducción Vale, amigo, vale, vale O sea ¿Qué te parece si hago Una idea que se me acaba de ocurrir Eh, reaccionando Joe Laroye Literal Título Joe Laroye ¿Vale? Y reacciona a varios suyas Sí, reacciona a varios suyas ¿Vale? ¿Te parece, tío? Dímelo, dímelo ahora, ¿vale? Por aquí por comentario Y le tiramos Y vamos haciendo uno cada rato Liricalmente soy el insane No hay way, no hay way Aquí no tomamos break Tienes mi hijo Cullos como el carfay Muro niggas de negro Este es el trainer Este es el otro Vean Ya me escucho el plan USA Partimos los toques Como lo hace Drake Este es mi juego el dueño del play Liricalmente soy el insane Hacerte tú si para estar en hora Me traje la lírica Aparte de toda Hostia, fuera de coña, tú Me está molando mucho O sea, fuera de coña Está muy bien O sea Amigo Tu hermano se la está sacando O sea, nos estamos quedando casi sin material de cámara Vamos a darle un poco de fluidez al tema Pero está muy bien Fuera de coña Ay, me faltaba que entrase El videoclip está muy bien Pero me ha faltado Y joder Pero es que Te lo digo Es como una cuerda Es que es como una cuerdina Tío Te voy a hacer una cosa, Renra Eh, gracias, tío Gracias realmente Porque Esto Bueno, es bastante rayante Era un tema de cámara Pero Esto me ha activado O sea Si estás viendo este vídeo O tu hermano O tú Esto me ha activado O sea Me ha activado muchísimo Muchísimas gracias, Renra Ey Ey, guay Vale, ya lo termina Bien 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 Guay Guay, amigos Guay Ah, bueno Que un montón Escribillo 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 Esto lleva mucho curro, tío Esto lleva mucho curro Guay A mí A mí si se hubiera terminado Cuando el puño Tampoco que eso está mal Tampoco que eso está mal Pero esto de añadirlo Está bien No te voy a engañar Está bien Porque nos repiten Real El retroguillo Y me va a beber Y así Puta guitarrita O lo que sea Dios mío Qué ganas de tocar Bueno, bueno, bueno Espero que os haya encantado ¿Vale? O sea Esta es la primerilla A ver Gracias, bro Es que le recibirás apoyo Muchísimas gracias a ti, tío Por recomendarme Esta vaina loca Saludos desde Chile Saludos desde Españita Muchas gracias, Diego Tío Vas a estar 45 horas De verdad Son 48, amigos Y tenemos que pensar Un poquito más O sea Si nos vemos con fuerza Porque Os explico Me voy a unos días ¿Vale? Me voy a unos días De lo que son vacaciones ¿Vale? Y Me la apunto, amigo Me la apunto Me la apunto Un momentito Me la apunto 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 ¿Dónde está? John Laroye John Laroye John Laroye Bueno Ahí apunta, ¿vale? Hola, Gloria Gracias Me la apunto, ¿vale? Os explico, ¿vale? Tengo que grabar videos Porque me voy O sea, no sé a qué caban a mirar Pero más o menos Estoy bastante desorientado Amigo, el video de Black Dream Es un video de Nemoji Para que sepas ubicarlo Sabes lo que es Nemoji Sí, sí Es que Han sacado varios Pero claro Y eso cuando lo hacemos Bueno, gente Movida nuestra, ¿vale? Juego Fortnite Sí Mañana seguramente Tenga Fortnite Mañana seguramente Tenga Fortnite Básicamente mañana Para ti No sé cuándo será ¿Alguna vez vieron Las anécdotas de Coscu? Me suena de haberla visto Sugeridas por YouTube Pero no mucho Me gustan, sí Juega Fortnite Ya te lo he dicho Mañana, ¿vale? Diego Reacciona a NGVS Drama Vale, gente Vale A ver, nos estamos pasando Ya un poco verga Porque no hemos ni empezado La lista, ¿vale? Vamos a parar un poquito ¿Vale? Ahí, vale Ok Lo que te iba a decir Drama, ¿vale? Vamos con la otra Que me ha sugerido Ya sabéis lo que le voy a poner ¿No? Bueno, ahora No Tiene que ver Vale Vaya por Dios Perdona, gente Ahí estamos Perfecto Eh, hola Cairo ¿Qué tal? Saludos, amigos Saludos, saludos Eh, muy buena Muy buena ¿Vale, gente? Ya tenemos esta ¿Dónde es el tirán? Voy a hacer Voy a hacer la de Joel Aroge, ¿vale? La de Joel Aroge Porque básicamente No tienen copyright Y me han gustado mucho ¿Qué horas en España? Pues son Acá las 20.40 Las 12.40 de la noche será O sea, no me mientas Sí, sí, sí Aquí son las 5.40 Adiós, Diego, adiós PM PM, vale Ok Aquí son las 5.40 PM Mira, fuera coña, gente Aquí lo tenéis Aquí lo tenéis O sea El cuadradito ese Da igual El cuadradito este No sé por qué Ya lo veremos Eh, abuso Aquí lo tenemos Voy a ver si tiene copy, ¿vale? Que tiene pinta Que este tiene un poquillo más de Sí Vale, gente Este tiene copy, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Como esto va a ser un vídeo No os preocupéis Se va a grabar Está grabando la cámara, ¿vale? Eh, Ranra No te preocupes No te preocupes Se va a subir igualmente, ¿vale? Lo que pasa es que Estirá un poquito más editado, ¿vale? Ya está Perfectamente, ¿vale? Así que nada Uf, perdonen Eh, vamos a darle ¿Vale? Eh Ay, les va Qué cojones Estoy saturado, ¿eh? Acá en México son las 10.40 Un saludo a todos los mexicanos Que hayan en el directo Bueno, vamos a darle a esta, ¿vale? Eh, esta Esta va a saltar Esta, no Esta en el directo Sí me va a saltar, obviamente Pero No, pero lo iremos calculando mejor, ¿vale? Reacciona movidit del niño al lado Ahora le doy, amigos Activo bro Gracias, Ranra Vamos allá Vale, básicamente Estamos viendo Es que No sé si va a ser del mismo estilo que la otra Porque la otra era buenísima Porque no vamos a engañar Es que No sé si va a ser de la misma Del mismo palo O O pinta a A buena mierda, no sé Los pelos de ese guapo Ahí te mueran Ahí te mueran Ahí te mueran Tengo el piquete como en GTA Sí Amigo, sí O sea De otro estilo Tengo el piquete como en GTA Vale, es que Te lo hacen muy Las 8 y 41 Yo, mira Estoy flipando con los horarios O sea, fuera de coña Eh, a lo que iba a decir Eh, se viene buena mierda, eh Se viene buena mierda Yo os lo digo que tu hermano Ranra Le pega duro, eh Le pega duro mucho Le pega muy duro Sí, lo que noto Lo que noto Es Eh Hay un trapero Que es el futuro mexicano Se llama Zubquam Eh 12 y 41 en Argentina Vale, pues un saludo a todos Vamos a terminar La relación, vale Eh, lo que os iba a comentar Eh Me gusta porque Combina Diferente flow Estilo ¿Vale? Eso es lo que marco de un artista Siempre Como se vienen arriba O sea, ¿lo has visto? O sea Es como en plan Cuando entra el beat Puro ¿Vale? El beat De decir Joder Entra ya fuerte Se viene todo el mundo arriba Eh Un saludo, tío 5 y 42 Dios Está este Está en España, tío Está en España Tengo más que mi hermano Un saludo, tío Santi Tabecoña, no Un saludo, un saludo, tío Me falta algo Ahora que estamos llegando a este punto Me falta como algo de decir Joder Tomando el club ¿Se he tomando el club aquí de qué? Me falta como en plan de, no sé De tirarle algo más para Tema de Joder Darle las vueltas No sé cómo deciroslo Eh, amigo Sigue escuchando y quedarás loco ¿Vale? Pues para mí Mira cualquier vídeo De Velocirrando Ahora las recomendaciones Batalla de Ra Subió un nuevo tema ¿Quién? Eh, 13 Voy a acabar de subir un nuevo tema O sea, amigo Mira, tengo aquí el canal y todo Este quiere decir tú Es el mismo, ¿no? Es el remix No sé Tres días Este te refieres tú, amigo Tiago Si quieres te cambio el flow Escucha Espera Sí Vale, pues luego Luego le doy ¿Vale? Un momentillo Es que estoy ya O sea, me saturan Espérate Es que Fuera de coña En esta me falta algo Que la otra me daba Y no sé qué Cambio de base Gracias Gracias Si quieres te cambio el flow Escucha Gracias, tío Gracias Gracias, amigo Gracias O sea, vale Te has reído de base Básicamente Esto no se ve Supongo que no se ve O sea, perdona Me mola mucho Me mola mucho Porque es estilo urbano Estilo urbano Estilo que mola O sea, estilo de decir Estilo de decir A tus colegas Colegas Que nos vamos Cogerte a la banda Y decir Arriba ¿Vale? Mola Gracias, tío Gracias por recomendarme Buenas mierdas Ha dicho ¿Quieres efecto? Tomas efecto El de la moto Ha dicho ¿Qué están haciendo? Venga, vamos a hacer lo mismo O sea, esa moto ya ha girado Se ha caído Se ha caído Se ha caído No quiero ser el primero No quiero ser el primero Pero tengo tantas ganas De partirla Que me volví un demente Si le sigo metiendo En tu boleto La hostia que se vea Como se le nota Que le doy el culito Yo no sé Yo no sé Yo no sé por qué YouTube O sea, dice que no Ascrash Un momento Ahí está La canción es abuso Pero porque queda otro Ranra Nos vas a reventar O Ranra, loco Estás aquí Pero Nos va a romper ¿Qué o qué? Qué bien hecho, tío Me gusta mucho Porque Yo no he visto ninguna canción O sea, ninguna canción Ni he visto yo Esto es Estilo de vídeo Cómo han llegado Los bailes del Fortnite Te das cuenta Que está todo el fucking mundo De la reacción A la lista, man Estamos en ello, amigo ¿Me tira a huevo o no? No Esto ya es sin efecto Ranra, tu hermano La verga ¿Me fui, tío? A mucho Vale Me estás ganando, tío Cada vez me estás ganando más O sea Y es totalmente En canales diferentes Ah, no Pues allá está Lo tenemos Lo tenemos Que sepas Ranra Que tu hermano Está entre mis Principales Eh ¿Cómo decirlo? Cada vez que Promesas No sé Ahora mismo No sé hablar Pero entonces Básicamente Vale Estas son mis principales Prioridades Efectivamente Me estoy saturado un poco Ranra Para Porpa Vale Me mola Porque tiene otro rollo A lo que vemos siempre ¿Vale? Vemos siempre Os refiero O sea Os digo Anuel Daddy Yankee Mi tío que la toca España Arriba Funa Os levanto las canciones Ranra Tengo que ir a ver No hay way Tu canal No hay way No hay way Tu canal Pero quiero ver en directo Os levanto las canciones Puedo hacer lo que sea En el clip Pero la JBL No sale de las manos Es verdad En el altavoz Voy a despedir este vídeo Porque no sé si grabaré Otro Con tu hermano Pero a lo mejor Cuando venga De las vacaciones Digo Joder Que me quiero Quiero más de este men Y le doy Así que nada Vamos a terminar este vídeo Bueno gente Espero que os haya encantado La reacción A John Laroye Abuso Y John Laroye La otra Como se llamaba Joder mi tío El que la tocaba No hay way Y la otra No hay way Y bueno Espero que os haya encantado Y vamos a ver Que vídeos sacamos Dejarse un like Dejarse un like Suscribirse De la campanita Y etc Un besazo Y nos vemos en la próxima Con un nuevo vídeo Y mejor